Esta pieza que tenemos en imagen tiene dibujado en el centro lo que se conoce con el nombre de tejido universal o aguasca. ¿Qué era la aguasca? Era un tejido, un gran telar de la vida. Estaba la alternativa de que el telar tenía luces y sombras, vida y muerte. Este telar representaba lo masculino y lo femenino. En muchas de las vasijas se representa este telar o esta forma de entretejido que se conocía en esas culturas con el nombre de aguasca.